1, 2, 3, acción. Héctor, cuéntame, ¿qué fue el grupo? ¿De qué se trata tu obra? El historia de la que empieza a la vida nueva, es así. ¿Ya? Cuando llega a la vida nueva, le empiezan a tocar lo mal, le empiezan a pegar, a pintar las cosas, a pintar papel, cosas así. ¿De dónde se encuentra este...? En el colegio. Dentro del colegio. Comiencen, por favor. ¿Qué era la vida que llevo en mi guardia? No. ¿Hay un hombre de espalda? El espalda. Espero que no le hagan mucho. ¡Hale más fuerte, por favor! Hola, ¿qué es lo que pasa? Tome el asiento. Saquen su cuadro malemático. Primero que todo, vamos a pasar a la vida. Alejandra. Entra en la vida. Byron. Entra en la vida. Andrés. Álvaro. Entra en la vida. Vamos a la gracia. Vamos a la gracia. Vamos a la gracia. Pero ahora, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. A ver. ¿Qué pasa con Byron? Álvaro. ¿Qué pasa con Byron? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.